La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Bueno, vamos a meternos en la oncena de Nacional. A mí lo que no me gusta es el mediocampo de Nacional, como lo conforma el chino Recova. Le pedimos a Juaco que vuelva a poner, porque lo que hicimos hoy simplemente fue un adelanto con cada una de las oncenas titulares de los equipos que juegan en la presente jornada. Entonces, Juaco, cuando vos quieras vamos a poner en consideración la oncena de Nacional. Reitero, Nacional en la mitad de la cancha no tiene contención. No tiene contención. Jeremia Recova, que no estuvo en el partido con Racing de titular, aparece hoy como titular. Hay que ver dónde lo ponen. Y hay que ver qué pasa con la banda izquierda nacional. Si aparece o no, finalmente Picotón González. En el equipo que tenemos, en la alineación está el Picotón González. Y yo creo que, a ver, yo dije de arranque, ¿quién marca? Claro, pero vos tenés a Galeano por derecha y a González por izquierda. Y son quienes te van a tratar de parar las bandas de los laterales argentinos. Que, en la ida, Herrera fue fundamental. Fue fundamental. Entonces me parece que por ahí va la posición de González y la posición de Galeano tratando de ayudar a Sanabria. A ver, está claro que Pereira y Recova son los de menos marcas en la mitad de la cancha. Pereira marca más o ayuda más en la marca que Recova. Yo le hubiese puesto a otro en lugar de Recova. Porque yo creo que Pereira y Recova, por lo general, son de similidad característica. Pero uno que, capaz que oliva. Capaz que oliva ahí con Sanabria y sacar a Jeremia Recova. Ahora, yo creo que igual, con el Picotón González hoy por un lado y con Galeano por otro, trata de cortar las bandas y el circuito que tuvo en el partido de IA River, que fue fundamental. El tema es quién te para en el medio. A ver, si vos pones, por ejemplo, de un lado a Galeano y del otro lado a Lozano, decís, bueno, está, hay un entendimiento. Cuando funcionan, normalmente lo hacen bien. Galeano ayuda muchísimo cuando no tiene la pelota nacional a recuperar. Y sobre todo a Lozano. Hablo del paraguayo. Del otro lado, que esté Picotón González como A. Bueno, fenómeno, está bien. No me parece mal. Con Daniel Ordoño fuimos los únicos que pedíamos al Picotón González como titular. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que Sanabria. Mira, Pongo, está, lo tiene a Recova. Y para otro lado tiene Mauricio Pereira. No marcan, pero ni paran el bonding en una parada de ómnibus. Y a ver, porque tienen característica de juego determinada. Tanto Mauricio Pereira, que es muy bueno, como Recova, que es muy bueno. Pero para este partido, en el arranque, es uno u otro no lo doy. Entonces, lo que dice Dani, al lugar, lo que dice la gente a través del chat, era oliva cantado con Sanabria. Entonces, mi temor es que si River, por la banda se ve, por ahí, por un momento complicado el pasaje, River te juega por la banda por adentro. Ya tiene esa particularidad de mitad de cancha hacia adelante. Entonces, cuando te juegues por adentro, ¿y Sanabria qué hace? ¿Entendés? En el ancho de la cancha. ¿Cuánto le puede aportar Jeremia a Recova a la hora de la marca de recuperación de pelota? ¿Cuánto? Eso es donde yo dudo en la oncena titular justamente del chino Recova. Por eso, para mí, tenía que afianzar la mitad del campo, poniendo a Sanabria y a Oliva, una especie de doble 5, Pereira por delante de ellos, y que Recova a esperar en el banco de suplentes. Con Galeano, González. Y es más, yo no iba con Carneiro de titular. No iba con Carneiro de titular. Yo iba con Bentancur de titular. No con Carneiro. Si es que Nacional juega con un 9, como plantea el chino ahora, si inicia los partidos. ¿Me explico? Entonces, creo que Nacional puede sufrir. No tanto por la banda, que hay que ver si no sufre por la banda, porque River, cuando se enchufa, al ratito que se enchufa, te enloquece, pero va a sufrir por adentro. Ah, yo creo que... Por adentro va a sufrir. Ahí va a tener problemas. Y después va a empezar la crítica. Porque, a ver, van a dar la crítica a Sanabria, que no los para, porque solo contra el mundo no puede, porque los de River juegan todos a la pelota, y juegan bien, y tienen un buen pie. No van a criticar tanto a Recova y a Pereira. ¿Por qué? Y porque Nacional, si la condición del partido se da de esa manera, difícilmente tenga demasiado tiempo la pelota, y si no tiene la pelota, Recova y a Pereira, muchas cosas no pueden hacer. Y después, como van a entrar poco en juego, Gonzalo y Galeano, que se van a dedicar más a ayudar a la marca por las bandas, que a jugar de mitad de cancha hacia adelante, van a ser criticados también. Porque la gente ve dónde está la pelota, no ve el jugador cuando no tiene la pelota. A ver qué es lo que hace, cómo ayuda, cómo no ayuda, dónde se para, dónde no se para. ¿Me explico? Y Carrero, allá arriba, solito. Yo creo que Ventancur incluso tiene otra movilidad. Carrero tiene otras prestaciones. Yo creo que para este partido es más Ventancur de Arranca que de Carrero. Sí, igual, para mí yo ponía a Carrero también. Yo creo que Ventancur te da otra cosa, pero capaz que Carrero hace el desgaste con los agueros y después le aumentes a Ventancur, ¿no? Está bien, pero hace el desgaste con los agueros, ¿para quién en el primer tiempo? ¿Hace todo el desgaste? ¿Para quién? ¿Para nadie? Y se supone, pero Pichos se supone, que tanto Picotón González como Galeano van a subir y recueben para ir a también. Yo te iba a decir eso. Si González, a ver, si Valle no le tira un lazo a González y Lozano no le tira un lazo a Galeano, Nacional va a sufrir por la banda. Entonces, me parece que tan importante es que González y Galeano entran en contacto con la pelota como que se posicionen bien por detrás de la pelota que lleva River para justamente tapar las bandas. Entonces, Carrero va a pelear y va a desgastarse con quién si no tiene nadie al lado. Sube Jeremia Recova, va a dejar un agujero en la mitad de la cancha. Sube Pereira, deja otro agujero en la mitad de la cancha. Y el propio Sanabria, se le van a venir 3-4 a River por el medio y va a ser Sanabria contra el Mundo. O sea, hoy, en principio, es Sanabria contra el Mundo en la mitad de la cancha. Entonces, si Recova y Pereira, que seguramente tengan la referencia de los técnicos, de Recova y su ayudante técnico, de, muchachos, antes que nada, ocupemos un espacio, ocupemos un lugar, vayamos al frente, pero ocupemos y ayudemos, pa, 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 pa. ¿Qué querés que te diga? No vamos a tener la pelota nacional y nos vamos a marcar en el medio del campo. Digo, nos vamos como equipo uruguayo. Para que quede claro, por la duda, por alguna vida que ande en la vuelta. Ese es el tema que me parece que tiene Nacional como déficit en la oncena titular. Después, yo que sé, te agarra una pelota a Recova, de afuera del área, y a Patiola que lo ven en ángulo. Sí, circunstancias de juego que puede pasar. Pero en principio, vos lo mirás así, River te ataca, te lastima por las bandas y te lastima por adentro. Y por adentro me parece que está complicado Nacional con esta formación. Sí, sí, está claro que para mí era Oliva dándole una mano a Zanabria. Está claro también que tiene la baja sensible de Castro, que para mí era el cantado para este partido, lógicamente, pero está suspendido y no puede jugar. Creo que Oliva, sin duda, era el jugador para Comunidad. Ahora, yo en la delantera, si vas a jugar con Galeano y vas a jugar con González por fuera, está claro que vas a generar por fuera y vas a buscar también el largo al centro delantero. Yo iría por Santander. Para mí es un jugador que por arriba, Nacional no ha tenido otro jugador que por arriba gane como gana Santander y que tenga el promedio de gol que tiene Santander hoy. No hay otro jugador. Bueno, tiene promedio de gol porque entra. Entra y hace gole. Bueno, está bien, hace la mayoría de penal, está bien. No, no, ¿cómo la mayoría de penal? Está bien, hizo más de uno de penal. Pero no importa, no importa, si es uno, dos, tres, no importa. Santander entra y hace gole, es cierto. Santander no juega 90 minutos. La duda que tengo el tema físico está para arrancar. No digo que juegue todo el partido, pero si vas a jugar con gente por fuera y vas a buscar al centro delantero. Vos lo que decís es que Santander es centro delantero más que Carneiro. Carneiro sale del área para jugar con fuera. Yo creo que Carneiro, a ver, yo creo que el tema físico de Santander pesa y creo que de ese punto de vista Ventancur tiene las posibilidades. Para mí Ventancur es más nueve que Carneiro. Carneiro no es nueve, Carneiro es un segundo punta. Carneiro juega bien líneas generales cuando tiene un nueve al lado. En eso que dice Dani justamente de gastarse, de gastarse, de gastarse y arrastrar marca, el tema de Carneiro hoy aparece solo como nueve. Entonces, no es un jugador que gane permanentemente por alto, Carneiro no es un goleador nato. Entonces, más goleadores es Ventancur. Más goleadores es Santander. Entre Ventancur y Santander, yo hoy creo que Ventancur por un tema físico está por encima de Santander. Pero a ver, también es una opción. Lo que sí yo no arrancaba con Carneiro. O sea, en este esquema de Recoba, quizás en otro esquema yo te ponía dos nueve o un nueve y un segundo punta que es Carneiro. Tenía que ser un esquema totalmente distinto. Yo, la verdad, hoy yo te arrancaba con un cuatro, cuatro o dos machazo. Y en esos cuatro de la mitad de la cancha, los dos del medio, Oliva y Sanabria. Por afuera Galliano, por afuera González. Y arriba te metía a Ventancur y a Carneiro. Ahí sí te pongo a Carneiro. Y que Mauricio Pereira espere en el banco suplente. Y vos me decís, ¿y vos en la elaboración? No, porque vas a jugar por afuera. La idea es jugar por afuera. Y vas a tener dos tipos dentro del área. Y además, es de arranque de partido. No significa que todo el partido juegue de la misma manera. Pero vos de esa manera ¿qué hacés? Tapás la banda con Galliano Orzano, con González Ibae, y le ayudás a Sanabria que no quede solo, ¿no? con justamente Oliva. Y metés dos cercanos al área para que de alguna manera tome referencia más agueros o más pensando en lo defensivo River. Y no se vaya con tanta gente para adelante. Entonces, para mí era un machazo 4-4-2 el partido de hoy. Nacional la hizo una especie de 4-1-4-1. Sí. Se podía pensar. Sí. O un 4-1... O un 4-3-3. Un 4-3-3. No, yo 4-3-3 no lo veo. Veo más un 4-3-2-1, por ejemplo, con Sanabria, Galeano, González, Pereira, Recoba más adelantado y Carneiro de punta. Pero... Digo, van a tener trabajo igual, ¿no? Tanto la mitad de la cancha como los volantes externos van a tener laburo porque River va... River no se cuida. River no te espera. River va a atacar. Va a salir a buscarlo. Va a salir a buscar el partido. Sí, yo lo que quería decir en cuanto al equipo, después la otra decisión que toma Recoba es sacar a Polenta. No me parece una decisión menor por los antecedentes que tiene Recoba porque siempre con Recoba en estos partidos jugó a Polenta. ¿Qué pasó con Polenta más allá de que está a la orden? El jugador no juega hace dos semanas. El último partido que jugó fue con el Táchira y se perdió en entrenamientos. Por lo tanto, en ese sentido ha perdido cierto ritmo de fútbol. Y bueno, por eso apuesta Anthony y yo creo que también por la velocidad que tiene porque River ataca con punteros muy rápidos. Pero después el tema de Sanabria. ¿Cuál fue el problema nacional en el partido de ida? La espalda de los volantes. Ese partido River juega Sanabria con el argentino Castro y permanentemente Echeverri detrás de los volantes centrales le ganó la espalda a Sanabria y a Castro en ese partido. Yo creo que hoy se puede dar la misma situación. River lo va a buscar mucho a Echeverri a espalda de Sanabria y hoy Sanabria está solo en el medio. Entonces yo creo que el problema nace ahí. En la mitad de la cancha insisto, la espalda de Sanabria que no está en un contexto Sanabria ideal, no está en su mejor momento, viene en recuperación Sanabria. Hace mucho tiempo que Sanabria no juega 90 minutos. Se viene recuperando el olor de la rodilla. Mirá lo que pone mi amigo Rodrigo Maceo, lo estoy leyendo en este momento, o sea que lo que yo dije fue antes de leer este mensaje. Dice, Nacional debería formar como para jugar de visitante en el Gran Parque Central con un rabioso 4-4-2 donde el medio sea Galeano, Sanabria, Oliva que repuntó y debe seguir dándole confianza al técnico y Picotón González. Arriba Carnero Ventancur a pelear pelotas y ganar alguna que quede ahí y mandarla a guardar y defender con el bloque corto de esa línea de cuatro. Si le sale a jugar Recova de doble 5 se come tres. Yo comparto todo lo que dice Rodrigo, yo no sé esto del doble 5 porque para mí el doble 5 era con Oliva, justamente como dice Rodrigo. Oliva y Sanabria. Yo creo que si le juegan solo con Sanabria el Nacional le va a pasar mal en la mitad de la cancha sin duda, sin duda. Es un equipo demasiado que se expone demasiado a la mitad del campo nacional. A ver, hay muchos muchachos que están mandando mensajes en el chat dando su opinión. Denos la opinión de qué piensan de esta oscena titular si es la que se termina confirmando, todavía no está confirmada. ¿Qué piensa el hincha Nacional? A ver, hay un mensaje por acá. Para un poquito. Dice Lucas Aquino Pillo, ¿cuál sería el equipo de Nacional para hoy? Bueno, es el que estamos mostrando, Luca, en este momento. Dice, yo entiendo a Pillo, entiendo a Marta, porque Marta, que dio su mensaje, Marta Figueredo, le mando un abrazo muy grande también, dice, pero hoy jugamos en el Gran Parque Central y Nacional tiene que mostrar otra cosa, que lo que mostró en Buenos Aires. Ya salí con dos punteros y Mateo Anthony en lo previo. Esto lo pone el querido Agustín Gigliano. Agustín te dice, salí de esta manera me conforma. No se tiene que marcar al hombre, esto es un partido con mucho paralelismo al Uruguay versus Argentino de Buenos Aires. Uruguay lo ganó cerrando espacios y saliendo rápido. Claro, Agustín, pero la selección uruguaya ya ese partido con Bielsa tenía jugadores de determinada característica que este Nacional no tiene. Entonces, como dice para mí este Rodrigo, es un rabioso 4-4-2 que tenía presente Nacional. y tiene que ser un bloque corto y tiene que haber distancia muy corta entre las líneas y no dejar que te gane la espalda de los volantes. ¿Me explico? Si Sanabria sale a cortar, fíjate el espacio que queda en el medio. Recova no para por la banda izquierda, Pereira no para por la banda derecha, tiene que salir a cortar por detrás de ellos quien? Sanabria. Donde Sanabria pasa en el obstáculo de Sanabria, fíjate cómo queda de distancia con los agueros centrales del Nacional. La otra pregunta es, ¿era Romero el titular Nacional? ¿O era izquierdo ya que volvió y está a disposición el titular para el día de hoy? Para mí Romero. Para mí Romero. Yo creo que Romero ha hecho muy buenos partidos acompañando a Polenta, acompañando a Anthony alguna vez. Para mí está bien que juegue Romero. Sí, yo creo que hoy está bien que vaya Romero. Ahora, en condiciones normales con un izquierdo con más rodaje, yo creo que el titular es claramente izquierdo. Comparto plenamente. Comparto plenamente. El querido Álvaro Pioli. Álvaro, te mandamos un abrazo muy grande. Quiero decir algo. Cecilia ya está en la casa. Así que, Ceci Piñeiro, beso grande para vos. Abrazo grande de verdad de todo el equipo de Tirando Paredes. Así que, prontamente, te vamos a tener nuevamente en el chat. Álvaro, te mando un abrazo muy grande para vos también. Vamos arriba, que siempre hay que ir para adelante. Y me alegra enormemente que ya esté en el domicilio Cecilia y vos acompañándola. Dice Álvaro, dejar solo a Sanabria que viene de una lesión y que viene recuperándose y progresivamente es casi un suicidio. Comparto plenamente lo que dice. Porque, aparte, si hay algo que pasó en los últimos tiempos es que Sanabria venía una tendinitis y macházalo con pocos minutos en el campo. Dice, no estoy de acuerdo, es un partido donde es más importante tener seguridad en los pasos y rapidez para pesar que recuperación pura en la Argentina lo que más sufrió Nacional fue la imprecisión. Esto lo pone Joel Ties. Pentacur es más rápido que Carneiro. Carneiro no sabe cabecear, juega de espalda al arco. Hoy Nacional puede perder de local. Dice Marta Raquel Figueiredo. Bueno, lo de Lilian es una cosita. El saludo para Dani era mi consuegro pero The Lion también es un grande. Gracias Lilian, gracias. Basta Lilian, por el amor de Dios. Dice Pablo Fernández, muchachos, ese cuadro es un remachado 4-1-4-1. A ver, ¿alguna opinión más? ¿Alguna opinión más? Dice el pibe Murga, no pillo, si no está Castro no puede quedar afuera Mauricio Pereira. Yo te reitero, yo iba con un 4-4-2 y el medio del campo era un 2-5 con Oliva y Sanabria. Galeano y González por afuera, por derecha y por izquierda respectivamente. y arriba Carrero con Bendacur. Yo comparto con el oyente para mí, Mauricio. Muchachos, arriba, top, 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 arriba, vamos, vamos, ¿qué le pasa? Se está quedando sin bus. No, estoy engripado. Está engripado. Todavía no sabe que estoy engripado. El señor está engripado, el señor está dormido y bueno, así andamos. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Se piensa que yo elijo cuando me engripo. No, me voy a engripar el lunes, me voy a engripar el miércoles. ¿Ve que levanta la voz? La levanto un ratito después. ¿Cómo hago? Si usted habla de ratito, ahora si va a hablar y va a hablar en un tono allá abajo, Ander no lo escucha a nadie. Ahora porque me hizo calentar. Bueno, me parece muy bien que se caliente de vez en cuando. Ya ni me acuerdo de lo que iba a decir. No, lo escuchamos con mucho gusto. No, pero no me acuerdo. No, no se acuerda, no se acuerda de lo que iba a decir. Estamos mal, este equipo está muy mal realmente. A ver, algún mensaje más, algún mensaje más. Este equipo, te voy a decir, algo, Mejía, obviamente, Lozano, yo en lugar de Romero ponía izquierdo y ponía a Anthony, los zagueros titulares, campeones uruguayos y por izquierda a Baez. En el medio ponía a Zanabria con Oliva, por derecha Galeno, por izquierda González y arriba ponía Carneiro con Bentancur. Esa sería mi uncena titular para esta noche. Ya me acordé, yo lo que decía es que Mauricio Pereira para mí tiene que jugar o jugar el Nacional. Para mí también. Yo comparto con el oyente. Es insustituible. Para mí también. Está la venta bien. Dice Richard Medeiros, todo el apoyo del gran chino Recova. Ojo que el chinito puede ayudar mucho en la marca, dice Joel. No sé, yo no lo veo ayudando demasiado en la marca. No porque no le ponga voluntad, porque no lo siente. Puede ocupar un espacio, puede cortar una pelota, pero recuperar así de pelota caso Zanabria, caso Oliva, no. De acá la luna diferencia. ¿Cuál sería tu uncena titular, Juanito, para hoy? No, yo comparto, a ver, Mejía, Izquierdo, o Anthony, Izquierdo Romero en ese sentido, digo, la verdad no veo tanta diferencia hoy. Insisto, en condiciones normales yo iría con Izquierdo, Anthony está bien, Gabriel Baez, Zanabria, Oliva, Pereira, Galeano, González, y ahí también manejo la duda, Ventangul Carneiro, ¿no? Arrancaría con Carneiro. Yo lo que no comparto es la inclusión en el equipo de Jeremia Recova. Eso es lo que no estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo en que Recova en este partido, capaz que a nivel local está bien, en este partido, yo creo que él incluso venía preparando Oliva para jugar contra River. Yo creo que le venía dando rodaje a Oliva para que llegue al partido con River a compartir la mitad de la cancha de Zanabria. Lo que decían los oyentes y lo que yo decía antes es tal cual, Zanabria no está en su mejor momento hoy porque desde el punto de vista físico tuvo limitaciones enormes. Viene con una limitación bárbara en la rodilla. Entonces, yo creo que era el momento para que otro juguera a Compaña Zanabria en la mitad de la cancha y sobre todo, teniendo en cuenta lo que pasó con Echeverria en el partido de ida. Bien, ya vamos a estar rápidamente con el equipo de River, el eventual, la eventual docena rival de Nacional y después de la pausa nos vamos a meter en el tema Peñarol. Nos vamos a meter en el tema Peñarol, Peñarol que va con Caracas, reiteramos, Peñarol juega hoy en Venezuela a las 7 de la tarde. Nacional juega a las 9 de la noche en el GPC de local ante River. ¿Algún mensaje más? Pone por acá Horacio Ojeda, está claro igual que para River no va a ser un partido fácil más allá de la diferencia de jerarquía. Yo creo que los 30.000 que están en la tribuna que agotaron las entradas o los 20 y pico mil largos porque hay 3.000 de River van a tener un juego absolutamente preponderante en lo que puede ser el partido. No tengo ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda. Y hoy el Gran Parque Central tiene que tener en la tribuna el jugador número 12 como deberá tener en la tribuna en el campeón del siglo a los dos partidos Peñuel que termine como local esta fase de grupo de Copa Libertadores. Deberá ser el jugador número 12. Y cuando las cosas no salgan por ahí ojalá que salgan para los equipos uruguayos rápidamente que la tribuna no se transforme en un boomerang para el equipo local. Ni ahora con Nacional en el GPC ni con Peñuel en el campeón del siglo. Escribe Dayana, querida, saludos para todos. El chat desde Cuba Dayana Hernández le mandamos un abrazo muy muy grande. Dice al amigo Agustín bueno yo voy a ser honesto la verdad este cuadro lo veo lo veo claro me gusta que sea la única duda sería izquierdo por Romero. Yo pondría izquierdo de titular. ¿Usted cuál es el equipo que pondría? Yo pongo este mismo equipo pero pongo a Oliva y saco a Jeremia Recova. A Oliva lo pongo con Sanabria en el medio a un 4-2-3-1. Oliva con Sanabria repartiéndose a la mitad de la cancha Pereira por delante de ellos Galeano por derecha González por izquierda le dejo a Carrero arriba y la saga esa misma. Dice Federico Olivera para mí muchachos debería ir desde el vamos Ventancur comparto plenamente. Dice Federico Olivera también debería ser un 4-5-1 e intentar jugar a no perder. Si izquierdo tuviera rodaje era con línea de tres para mí aún hoy se debe jugar con un tapón Oliva y así sería el 4-1-4-1. Esto lo pone Jorge Ormán Olivera Cafú 182 4-1-4-1 yo pondría Ventancur e izquierdo pero me sirve igual el planteamiento del técnico. ¿Cuál sería su un seno titular? Yo hago tres cambios a este cuadro. A ver Diego izquierdo por Romero para mí el rendimiento que mostró izquierdo contra Racing tenía que ser titular hoy me parece que demostró que está para ser titular nuevamente y que no perdió el nivel después está claro que lo que decía hoy Oliva por Recova formando un doble 5 con Lucas Sanabria Pereira más adelantado y yo saco a Carneiro también e insisto yo voy con el Paraguayo Santander a mí me encanta me encanta Santander yo lo veo más como una carta de cambio que como del arranque primero que nada positivo con el resto un jugador este que metedor bien el ADN paraguayo de meter y de ir me parece que para este tipo de partidos para mí está por encima de Ventancur y por encima del Carneiro el Paraguayo Santander no tengo duda además que insisto como Nacional va con dos hombres por fuera creo que también va a buscar meter la pelota en el área y en ese sentido el Paraguayo que va por arriba que es curpulento es un toro físicamente es un toro después obviamente hay un tema físico de resistencia a ver cuántos minutos puede llegar a soportar pero para mí para el partido de hoy yo iba con el Paraguayo si a ver yo en cuanto a Santander lo veo más para un segundo tiempo pero es tal cual yo creo que hay que ver cómo se plantea el partido si Nacional está siendo superior si Nacional le está generando inconvenientes a River defensivamente si River está por momentos desplegado y Nacional es el equipo que tiene la pelota porque yo creo que con Pereira y Recova lo que busca el chino es tener la pelota cosa que no le pasó en el Monumental tener un poco mal la tenencia de la pelota el tema es cómo recupera la pelota hoy pero me parece que si el partido se da en el cual Nacional está jugando en campo rival Nacional está buscando el gol y está cerca el gol yo creo que ahí es un contexto para poner a Santander desde el arranque me genera duda porque no veo a Santander corriendo y generando presión a Pires y a Pablo Díaz me parece que ahí lo puede sufrir a partir y se puede cansar rápidamente yo lo veo más como una carta de cambio que desde el arranque no lo veo a Santander lo veo más en el segundo tiempo Bien, ha explotado el chat del canal de YouTube con relación al tema de la Ocena Nacional en un ratito hacemos la pausa y nos metemos en el tema Peñal con Caracas Juanito, hablame algo en principio de River el rival de Nacional cuál sería en principio la Ocena titular que arrancaría jugando justamente en la noche de hoy Bueno, el equipo de River para enfrentar a los tricolores en la noche de hoy de la siguiente manera Franco Armani en el arco una duda la vamos a confirmar en el correr al día Sebastián Boseli Agustín Santana o el propio Andrés Herrera son tres nombres para el puesto de lateral por derecha recordemos que Herrera ya está recuperado ya está a la orden pero bueno es un tiempo importante que no toma minutos el partido contra Tigre que fue un amistoso jugó hace poco River lo jugó Agustín Santana pero oficialmente no juega desde el mes de febrero el resto del equipo Leandro Gonzalo Spires Pablo Díaz y Enzo Díaz hasta ahí la defensa mitad de la cancha para Rodrigo Villagra Nacho Fernández y Rodrigo Aliendro más adelante Claudio Echeverry Pablo Solari y Miguel Borja es un 4-3-1-2 el que puede plantear Martín De Michelis en la jornada de hoy si hay que ver ahí quien marca en esa mitad de la cancha de River Villagra-Aliandro son todos de buen pie si eso si tiene las dos condiciones para mí Aliendro marca Aliendro y Villagra me parece que son los dos jugadores que tienen más recuperación si si totalmente pero buen pie tienen todos buen pie tiene todos evidentemente evidentemente hay que ver yo creo que Ricoba también poniendo a Jeremia y a Mauricio Pereira capaz que usa el medio campo como tránsito como dicen habitualmente los técnicos para ir y venir el tema es a la hora de estar del lado enfrente el arco de enfrente bueno tratar de ser fundamental definir y las pocas chances que puedas llegar a tener convertirla y ser eficaz en ese entonces y no tener errores en estas clases de partido como decimos cuando pasa los fines de semana cuando juega un grande con un chico si el equipo menor se equivoca el grande puede sacar ventaja bueno acá lo mismo si Nacional se equivoca River puede sacar beneficio de eso también le puede pasar a River porque Nacional es un equipo grande obviamente pero en esta clase de partido y donde yo veo una superioridad de River sobre Nacional es fundamental no equivocarse y no cometer errores ¿Quién será el RR etiqueta del partido de hoy de Nacional con el equipo de este River argentino? ah le dudan acá es buena Galeano para mí va a ser Mejía es buena va a ser Mejía y Nacional y Nacional pelea pero Mejía tiene que estar en una noche formidable si como fue allá si terminó perdiendo igual terminó perdiendo gol de Galeano gol de Galeano hoy no decías que Galeano no hace un gol el otro día el otro día es un gol abrió abrió el arco después las viudas que puteara Galeano que no hace un gol hizo un gol los otros días después las viudas que no querían que no querían a Picotón González Picotón González puntero centro punt ventacur gol digo por las dudas yo era de los que criticaba a Galeano porque le faltaba el gol y si le faltaba el gol no diga que le faltaba el gol le faltaba el gol hizo un gol se le abrió el arco ahora sí hoy le gana Nacional a River con gol de Galeano ahora no para ¿le gana Nacional a River hoy? sí con gol de Galeano o sea que vos decís que Nacional le gana a River hoy ahora si Peñol no le gana a Caracas es un fracaso entonces decís que Peñol le gana a Caracas si vos decís que hoy Nacional le gana a River con el rival que tiene Nacional decís que Peñol le gana a Caracas Peñol le gana a Caracas Peñol le gana a Caracas sí para mí lo tiene que ganar pero tranquilamente bien Nacional le gana a River para mí Nacional le gana a River ¿cuál es el argumento que maneja para que Nacional le gana a River hoy? lo que es un tremendo batacazo pero espere un poquito ¿cuál es el argumento suyo en la parte de argumentaciones de por qué Nacional le gana a River hoy? primero que Recova se dio cuenta que hay que abrir el juego y juega con González y Galeano por fuera y creo que eso va a complicar a River sí se dio cuenta de una parte pero en la otra parte del libreto no se dio cuenta son circunstancias yo digo que Nacional le gana también por lo que es el partido en sí por lo que es la gente por lo que es el parque central en este tipo de partido quizás contra este equipo contra Libertad de Paraguay capaz que yo no te decía que era tan favorito Nacional yo creo que Nacional en este tipo de partido se agranda ha demostrado a lo largo de la historia y reciente que en este tipo de partidos en el parque central compite de igual a igual o sea que para Nacional es más negocio enfrentar a River Argentino que si le hubiera tocado en el grupo enfrentar a Caracas con este tipo de partidos Nacional se agranda dice el contador en el parque central entonces como River es el rival usted mezcla todo usted mezcla todo que tiene que ver una cosa con la otra tiene que ver porque entonces si el rival hubiera sido Caracas que está en el grupo de Peñarol y le hacía 5 goles como es un rivalito no pero en este se agranda usted es lo que acaba de decir recién como el rival es River Nacional se agranda usted pone cosas en mi boca que yo no dije yo hoy digo que el favorito es River y no Nacional pero que Nacional si le gana mete un batacazo tremendo no tengo duda yo no dije que fuera el favorito y no digo que no le pueda ganar digo que Nacional le gana a River y que es un honor de batacazo es el favorito que es Nacional sobre River argentino no 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 creo que sea el favorito pero entonces como lo entiendo Nacional le gana a River dice pero dice el favorito es River pero le gana a River y es un tremendo batacazo pero por qué tiene que ver lo tengo que dar favorito para que gane señor si usted da favorito a un equipo como puede decir que el que gana es otro explíqueme cuál es el argumento racional porque mete el batacazo Nacional porque Nacional mete el batacazo pero eso es un deseo suyo sí claro que es un deseo ah es un deseo ah ok es un deseo no es un acto de raciocinio no es un acto de sentimiento entiendo que hay argumentos para que Nacional se pueda llevar el partido no por eso si hay argumentos para que se lleve el partido por qué dice que el favorito es el rival de Nacional si Nacional tiene argumentos para llevar ese partido no por lo que pero Pillo porque es River y lo que es Nacional ya sabemos lo que es River en la Copa Libertadores ya ha generado un montón de cosas yo creo que Nacional pese a eso pese a eso de local tiene argumentos para poder ganar el partido y meter el batacazo es la primera vez que escucho que alguien que dice que el favorito es el equipo B el equipo A te da condiciones de ganar es la primera vez que lo escucho ah entonces pero con ese criterio el fútbol ya está el favorito que va a ser el favorito este es el resultado no se puede dar el batacazo pero claro que siempre si el favorito pierde es un batacazo no está descubriendo el aceite el agua la pólvora yo lo que digo es que si vos das el favorito a River no creo que pueda decir el que puede ganar el Nacional no el que puede ganar el River porque es el favorito si no está dando el favorito pero que tiene que ver si no da el favorito a Nacional pero no puedo pensar que se va a dar un batacazo usted puede pensar lo que quiera pero una cosa es pensar del raciocinio y otra cosa es pensar desde la emoción desde lo psicológico no lo racional no la parte racional usted piensa por no sé qué motivo que Nacional puede dar el batacazo sin embargo a la hora del juego el favorito es River yo creo que Nacional puede meter el batacazo desde el punto de vista emocional por lo que son ese tipo de partidos en el parque central creo que lo puede hacer y si tengo que apostar apuesto a que gana el Nacional no a cero ¿cuál es el problema? apuesto me pone acá Nando Rodríguez Nando Jerez dice es increíble escuchar a la misma persona usted que dice que el fútbol uruguayo está solo por encima del venezolano dice que Nacional le puede ganar River Argentino uno de los equipos más fuertes a nivel internacional tiene razón Nando usted como una contradicción pero entonces no jugamos entonces no jugamos no jugás pero yo lo que digo es que si vos das che, ¿quién es el favorito River? ¿puedes ganar el Nacional? sí, porque tenés otro resultado pero el favorito es River ¿por qué? porque según el contador el fútbol uruguayo está solo y yo no estoy tan lejos por encima del fútbol venezolano ok, perfecto estamos de acuerdo el favorito es River ante Nacional no, pero River Nacional está en condiciones de ganarlo y al batacazo ¿y? ¿de dónde lo saca? racionalmente ¿de dónde lo saca? y también considero que Peñarol el partido con Atlético Mineiro casi lo puede ganar perfectamente pero ¿quién es el favorito? Atlético Mineiro ahora no puedo dar ganador a Peñarol dice Marcelo Caballero Alcaraz soy porfiado muchachos pero la rea mamita querida bien contador Arancet está orgulloso el Fabri no, no dice bien contador Arancet está orgulloso esto lo pone Cafu 182 no sé Nacional le gana hoy a River yo para mí es favorito River o sea gana River pero decíle al contador para mí es favorito River pero el contador dijo que aparte ¿quién gana? pero un poquito es favorito River pero que Nacional está en condiciones de ganarle ¿ustedes piensan lo mismo? creo que no creo que River está por encima de Nacional no hay ninguna chance que Nacional le gana a River no, no digo ninguna chance de fútbol yo creo que un muy buen resultado para Nacional más allá de poder ganar es sacarlo en empates de River para mí este River futbolísticamente está un par de escalones arriba de Nacional Agustín dice pobre Pillo el Peno no es lo único que le falta no, me faltan un montón de cosas pero también con otros atributos Agustín que hay que tener tranquilo Peñón le ganó al Flamengo en el 2019 Liverpool ya ganó en Brasil vamos arriba muchachos dice Guillermo en qué momento Liverpool ganó en Brasil por Copa Continental no recuerdo ah sí a Bahía le ganamos ah a el del Colo que dirigía Pesolano fue un partido que Pesolano jugó a lo que no juega Pesolano habitualmente dijo nunca más jugó de esta manera pese a que ganó nos colgamos el travesaño y le ganamos a Bahía 1-0 gol de Colo Ramírez estaba mi hermana con mi sobrina en la tribuna ese día gol de Colo Ramírez exactamente exactamente se recontra calentó el contador dice Guillermo vamos contador todos somos vos hoy dice Daniela Pongo vamos mani querida Juanito Nacional está en condiciones de ganar el River no yo veo un empate empate derrota o empate no veo una victoria nacional bien yo creo que el R retiqueta el partido gane Nacional empate o eventualmente pierda creo que si gana o empata ni que hablar va a ser Mejía si va a ser Mejía Mejía va a tener 3-4 River favorito si claro si claro yo creo que si por lo que dije hoy porque Nacional juega local porque el partido es que en el parque casi 30.000 pero un poquito casi 30.000 personas pero yo lo que digo que el favorito es River no puedo decir che Nacional está en condiciones de ganar no digo que el favorito es River pero Nacional puede ganar digo que el favorito es River digo lo mismo que vos que el favorito es River si tuvieras que dar un resultado das a River ganador si claro si claro a ver o Nacional estoy con Juanito le puede sacar un empate no creo que haya un resultado de triunfo Nacional ahora si hay un resultado de triunfo Nacional bienvenido sea es un batacazo sin duda pero creo que el favorito es River y River tiene condiciones para ganarle a Nacional en porcentaje mayor y si saca Nacional un empate creo que es un resultado súper positivo sencillo yo creo que este Nacional le puede ganar a River este River no es el de otras temporadas tampoco sí y creo que parte de lo que estoy diciendo pasa porque hay una conformación del equipo que si se confirma no es el ideal de Nacional para este partido más allá que me gusta que esté el picotón González debiera reforzar la mitad de la cancha un rabioso 4-4-2 y a cara de perro y líneas cortas es lo que debiera ser Nacional no pone un 4-4-2 y que quede solo Zanabria en la mitad del campo es un suicidio colectivo para Nacional porque además Zanabria si le viene algo es que viene con poco rodaje producto de una tendinitis que lo tuvo afuera unos cuantos días ¿qué quiere que le diga? ahora si tengo que pensar en el RR de etiquetas con los tres resultados ojalá que sea empate o eventualmente un triunfo pienso justamente en Mejía como el RR de etiqueta del partido si yo elijo si yo elijo a Mejía en Nacional y bueno en River yo creo que hoy Borja o Echeverry pueden ser las dos claves me parece eso sería negativo para Nacional porque serían figuras y sería un resultado positivo para River porque estoy hablando de jugadores de ataque para River pero creo que son los dos jugadores que si aparecen hoy es donde Nacional la puede pasar mal Galeano el RR etiqueta con gol incluido Galeano el RR etiqueta con gol incluido